Hola, ¿cómo están? ¡Feliz domingo! ¿Cuántos están contentos? ¡Ya es domingo! Yo estoy agradecida con Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Usted dirá, ahora la Cintia anda muy arreglada y pues sí, anda, la verdad, ¿verdad? Pues es que ahora me tocó ir a la iglesia, o te doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque me dio ese privilegio de poder ir. Traigo mi chamarrita de mezclilla y nomás un vestido todo negro bajo. Y pues yo estoy agradecida con Dios, ¿verdad? Porque cada día podemos ver su misericordia, podemos ver su bondad, podemos ver que Él está con nosotros. Podemos ver que no nos falta nada, que si usted y yo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. En Él somos completos, en Él estamos plenas, Él es todo. Pues para mí Él es todo. Y pues gracias a todos, ¿verdad? Por siempre apoyarme, por seguirme, por inspirarme. Gracias a aquellas personas que están orando por mí, que me mandan un mensaje, que me animan. Muchas gracias, que Dios me las bendiga. Y pues yo estoy aquí por la mano y la gracia de Dios que me ha levantado, que me ha fortalecido. Porque Él es mi roca, Él es mi salvación, Él es el que yo sé que si agarrada es su mano, yo no voy a caer y voy a seguir. Voy para adelante, no para atrás, no voy a mirar a los lados, sino recto, recto, mirando al maestro. Así es que Dios me les bendiga y les voy a poner más videos al rato, ¿ok? Bye. Venimos a la tienda, a ver, Cintia, ¿qué va a hacer de comer? Vamos a hacer unas alitas, o venimos a agarrar unas cosas que no se pasa. Oiga, patitas. ¿Qué lleva ahí en la carreta? A ver, pare de gritos. Patitas. Esa pabreja un día. Qué es, bien rico. ¿Ya te va a tener party? Están invitados. Va a ser family time. Ajá, family time. A ver, ¿qué más va a comprar Cintia? Aquí vamos a seguir viendo. Aquí vamos a seguir viendo olitas, miren qué ricas. Veníamos por chips, but we ended up getting a whole bunch of snacks. Look, we just got a whole bunch of snacks just to have at the house. I'm craving something. We wanted some chips, we just want to be ready. Hola, hola. Hola, preciosos. Aquí les traigo a mi dedo. Me he chingado el tupiano. Cálmate, Cintia. Mirenla, ella bien elegante. En pijama. Cállate, loquita. Mírala. Entonces tomó un nap. La chica se está burlada. Y me he chingado bien elegante, lo sabés. No, nomás traigo uno, mira. Estoy aquí contra mi voluntad. Porque yo estaba durmiendo en el sofá. Me quedé bien dormida viendo una movie. Y acá mis ojos. A ver, a ver. Vamos a hacer un video. Bueno, lo que tiene que yo es ser uno por ustedes, por los fans. Y pues se está burlando de que nomás me puse la pijama y traigo un collar y que un arete. Para que vean que yo siempre bella, aunque esté dormida. Digo que lo va a hacer. Ah, el día de hoy les voy a decir el alfe que trae Cintia lo que cuesta y de dónde es su ropa, ¿ok? Voy a empezar. Esta, pues ya saben que es peluca de la 99 de Halloween. Peluca. En la sección de... En la sección se va lo de Halloween y hay estas pelucas. Ya sea que vaya en Walmart, ella siempre las compra para Halloween. O sea, cuando pasa Halloween que están a mitad de precio, agarra pelucas. Porque esta es peluca. Y las pestañas del dólar. Del dólar. Y la peluca le costó tres. Ahí va a ir echando cuentas. No necesita mucho dinero para arreglarse. Y su blujita es de una yarse. Un dólar. Le ponemos un dólar a la blusa. Y el pantalón es de Didis. Su pijama es de Didis. Soy anda vestida como con cinco dólares. Usted la ve muy arreglada, pero no, ella compra baratito. Mi mamá. Mi mamá trae estas pijamas. Regaladas, sí. De las vallas paredes. Ya ni existe esa tienda, loca. Y le salió en clearance como es de Navidad. Fállas las de ella. Fállas. Que no les pone en video seguido. Como ya es en clearance. Ah, 50 cents. Se tuvo un regalo de mi hermana a hablar ahora. Es de collar. Ajá. Me lo hallé. Una cora. En la maquinita la sacó. Cállate. Una cora. Esas pestañas. No las salió en la basura. Un dólar. Un dólar. Ay, sí, Dios mío. Estos zapatitos. Yo creo que una cora. Son míos. No se crean, son míos. Son gratis. Míralas. Pues les quiero decir que ayer tuvimos un buen día. Fuimos a pasear. Y la Cintia como comió. Pero decía, mamá, ando bien, mamá. Me anda en el estómago. Ándale, échate otro sargochín. Mi mamá decía, ay, ya tuve una revelación. Bien profética. Cállate. Le quiero todo lo que comiste, mamá. Miren cómo ando ahora bien greñuda. Pero, pues, bueno, quiero que me conozcan así como son. Ya ustedes la miraron en el video. Se comió todo lo que se comió. Ella le dijo, oye, ven a comprar o comer. Sus marijitos. Pero, sus mariquitas. Ay, que se compró una mariquita la Cintia. A mi mamá le dicen, Cachuina. Y quieta estábamos viendo una movilita, Cachuina. Y me despertaba. No, me digan que mi mamá está dormida. Ay, no, mamá. Y luego me llevó unas alitas puro chile que hasta me quemaba la lengua. Es mala esta Cintia. Y dime lo que te hizo David. No deja dormir. Yo le digo, Cintia, porque coció papita. Y estaba tan enchila que hasta quería llorar. Ay, las orejas me explotaban. Y que le digo, Cintia. Todavía tengo sueño. Y que le digo, Cintia. Oh, David, dame una papa nomás con sal. Mujer ganó una papa y la llenó de chile por abajo. Y me la dio golpea. No, hombre, me prendió peor. Sentía que la lengua se me quemaba y los ojos se me salían. Ay, me enchilé bien horrible. Sí. A ver, si te cuéntales algo. Una de tus mentiras, ¿cómo sabes? A ver, ¿cuál le voy a contar? Vean, si cuenta mentiras, dijo, ¿cuáles voy a contar? Yo, mamá, que ella muy pronto va a preparar una especial en la iglesia. Tiene un canto que Dios la ministró y que se los va a presentar. Aquí se los voy a presentar. ¿Se los pongo? Pónselo aquí, que se los voy a presentar hoy. No, pero lo vamos a cantar yo y Cintia, no nomás yo. Miren, sí, sería lo que vendemos. Yo lo dejó en el chile. Le dejé la pestaña de mona vieja, sí. ¿Sabes qué se llama? ¿De eso? Sí, él me está dando con eso. Se me hace que sí es de las maquinitas, ¿no? No, es que lo elegante no se le quita a la gente. Cintia tiene una especial. A mí me estás pegando tu sueño. Te dije. ¿Qué? Ahí va, ¿listas? Está, chicas. Baila pues. Va a empezar ella. Súbele. Le dejé. Le dejé. Le dejé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, que esa era para Cintia y para vos. Nos faltó la hermana Sandra, dijo que ella tenía unos pasos, pero como no pudo llegar. Sí, para otra vamos a hacerlo con ella. Vámonos a dormir, Cintia, porque tengo sueño. Pues sí, ya nos vamos a despedir porque ya nos está dando sueño. Tengan buenas noches. Siempre me pone a la una de la mañana a hacer videos. Les pongo otro video. Que tenga un bendecido inicio de semana. Descanse y duerma y levántese tarde hasta las 10. Bye. 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 Gracias.